Amigo, ¿por qué no me dejaba construir, boludo? Me hicieron mierda, boludo. No. ¡No! 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 ¡Qué mala leche, boludo! ¡No lo puedo creer! Amigo, clippen esto, por favor. Clippen esto. Esto lo tengo que subir como YouTube Short, boludo. No lo puedo creer. ¡No, amigo! Clippenlo, por favor. Clippenlo. Juan, si estás jugando algún modo, clippenlo y mándemelo a privado, por favor, amigo. Esto lo tengo que subir como YouTube Short. ¡No puede ser! ¡No, no! ¡No tiene sentido! ¡No, no puede ser!